Muy buenos días a todos, ¿cómo están? De común acuerdo con la FM Vive, hemos decidido hacer el micro desde lo que es la plataforma Zoom. Dado el aislamiento que todos tenemos que hacer para cuidarnos, para cuidarnos entre todos, encontramos una nueva forma de poder estar más cerca, de poder llevar reflexión, de poder llevar comunicación y de generar posibilidades para todos todo el tiempo. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con los cambios y también tiene que ver con este momento presente que nosotros estamos viviendo. Les voy a compartir una pantalla para que cada quien, el que lo puede escuchar lo escucha, el que lo puede ver lo ve, el que quiere ir leyéndolo también lo va a tener porque voy a ir comunicándoselos a través de lo que he escrito en lo que es la, en lo que es el PowerPoint que les preparé, porque cada uno está en su casa, cada uno comparte sus espacios, a veces compartimos el mismo espacio en cuanto a la familia y uno quiere la televisión, el otro quiere la radio, el otro quiere el celular, el otro quiere la compro, entonces para que todos tengan la posibilidad de ver este micro. Les voy a compartir la pantalla. Ahí está. Bien, hoy vamos a hablar de lo que es la adaptabilidad del cambio. ¿Cuántas veces hemos hablado de ello? ¿Qué les parece? A ver si puedo modificar. Ahí está. Hemos hablado de salir de la zona de comodidad y hemos hecho caso omiso. Es muy importante que prestemos atención a eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado de salir de la zona de comodidad, de salir de la zona de seguridad, pero nos quedamos en el mismo lugar? ¿Y qué pasó? Ahora estamos incómodos en la comodidad. ¿Vieron cómo? La vida nos pone del otro lado. Entonces es importante que prestemos atención y que actuemos en consecuencia. Hemos hablado de nuevas formas y tecnologías y jamás las usábamos como algo habitual. Hasta que la realidad, por ejemplo, nos obligó a un aula virtual. ¿Y de repente qué pasó? Sí pudimos. Nos dimos cuenta que sí pudimos. Nuestros chicos también se dieron cuenta de que sí pudieron. Incluso hemos compartido esos momentos donde tanto los padres como los hijos hemos tenido la oportunidad de aprender juntos estas nuevas formas, estas nuevas tecnologías. Y sí pudimos. Si no hubiéramos tenido algo que nos acorralaba, es muy probable que quizás hubiera pasado mucho tiempo todavía en que hubiéramos empezado a trabajar con estos métodos. Hemos hablado también de igualdad. Y seguíamos avivando las diferencias, hasta que la vida nos puso ante un reto a todos por igual. Y ahora, después de tantos avisos que hemos recibido, ¿qué actitud vas a tomar ante la adversidad? Yo te hablo en primera persona porque siento que es un diálogo entre vos y yo. Pero este diálogo entre vos y yo es un diálogo entre todos. Es un diálogo que cada uno tiene con uno mismo. Incluso yo lo puedo tener conmigo. De hecho, yo lo he tenido conmigo. Entonces, te lo comento para que tengas ese momento de reflexión vos con vos. ¿Vas a quedarte sentado en el sillón? ¿Mirando tele todo el día? ¿Limpiando sobre lo limpio? ¿Entreteniéndote? ¿O vas a prepararte? ¿Qué te parece? El mundo conjuntó todas sus cartas, las mezcló y las tirará de nuevo. Eso es algo que debemos tener muy presente. Te pido que encuentres la oportunidad. ¿Sí? Esto es un aviso. Y es muy importante que le prestemos atención a este aviso. A ver qué nos quiere decir, qué nos viene a enseñar. Entonces, te dejo estas preguntas para que te las puedas responder si querés. ¿Sí? ¿Por qué digo si querés? Porque no tiene que ser obligación, porque no tenés que sentir que uno tal vez te esté obligando a que lo hagas, a que esto te ponga incómodo cuando lo estás viendo. Simplemente es una cuestión de un trabajo personal que cada persona hace consigo mismo. ¿Qué vas a cambiar? ¿Te pusiste a pensar en ello? ¿Qué decisiones nuevas vas a tomar? ¿Cuánto te vas a comprometer para cambiar? Y esta pregunta es muy reveladora porque muchas veces queremos cambios, buscamos cambios, nos quejamos todo el tiempo o no justificamos todo el tiempo, pero en realidad a la hora de ponernos en acción no lo hacemos. Entonces, por eso te pregunto, es tu vida y tu vida es importante. ¿Cuánto te vas a comprometer para cambiar haciendo caso a este aviso que estamos recibiendo de la humanidad, del mundo, del universo? ¿En qué te vas a formar? Porque uno necesita aprender, aprender no solamente de las experiencias, necesita cultivarse, necesita adquirir conocimientos, necesita adquirir habilidades, habilidades para que tengamos recursos para afrontar todas las otras situaciones que se vienen por delante. ¿Qué proyectos nuevos vas a encarar? El tema de los proyectos es muy importante porque es la zanahoria que tenemos delante. Si no tenemos un proyecto, eso sí que es grave. Si no tenemos un proyecto, nos morimos porque no tenemos esas ganas para levantarnos, ese motivo, esa fuerza para seguir adelante. Un proyecto es aire en los pulmones, es el latir del corazón, es el entusiasmo con que te levantás cada día y sobre todo que tiene que ver con la responsabilidad, es toda la inspiración que vos le vas a dejar a las personas de tu alrededor. Pueden ser tus hijos, pueden ser incluso tus padres, puede ser todo tu entorno. Te hice estas preguntas, te hice estas preguntas para que lo pienses, porque déjame decirte algo, que este es un aprendizaje con todas las letras. Y si no vas a aprender, te va a costar, te va a costar mucho. Si yo no aprendo de esta situación, me va a costar y me va a costar mucho. Es algo que nos involucra a todos. Y puede que te moleste lo que estoy diciendo. Simplemente lo hago para ayudar a que despiertes y desde tu lugar empieces a actuar. Para que salgas renovado, fortalecido y con una visión clara de en quién te querés transformar. ¿Sí? Es muy importante. ¿En quién te querés transformar después de toda esta situación que nos toca pasar? Porque esto es algo que realmente nos ha llevado, no solamente a un aislamiento, sino nos ha llevado a momentos de introspección muy agudos. Donde nos encontramos en una, a ver cómo te puedo decir, en una situación donde nos vemos de frente con uno mismo. Porque empezamos a tener los momentos, los espacios para poder hacerlo. Y esto, te toca a vos, me toca a mí y nos toca a todos. Por eso se los traigo. Acciones para tomar, acción para la adaptabilidad. Parece redundante, pero no importa. Te lo traigo para que, por repetición, tomemos conciencia de lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es accionar, 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 accionar y de nuevo accionar. Debemos diseñar acciones. Debemos accionar creando cosas para hacer. Todo el tiempo. ¿Para poder qué? Para poder reinventarnos. Una de las acciones es, arreglate y vestite. No te quedes en pijama el día entero. Porque es muy fácil que eso nos atrape y nos quedemos en pantuflas, en pijamas, holgazaneando en la casa. ¿Sí? Porque el hecho del encierro hace que nosotros nos pongamos en un estado de bastante poca movilidad. ¿Sí? Planifica tu día por escrito. Y vos me vas a decir, pero si no puedo salir a la calle, no puedo hacer determinados trámites. Planifica igual. Planifica lo que vas a hacer en tu casa, pero por escrito. Necesitas bajarlo a tierra. No improvises porque acabarás cayendo en la desidia. Es importante que lo escribas. Mantén tu casa ordenada y limpia. Eso no quiere decir que limpies sobre lo limpio todo el tiempo porque no encuentro otra cosa para hacer. Si vos mantenés tu casa ordenada y limpia, eso ayudará a sentirte bien y no vas a caer en lo que es el caos de estar todos juntos y todos desordenados porque no estamos acostumbrados a estar todos juntos todo el día en la casa. Que se transforme en un espacio de acogimiento, de amor y también de bienestar. Pon música. Eso ayudará a elevar tu vibración. Lee. No estamos muy acostumbrados a leer. Es importante que leas, que te instruyas, que leas en papel, que compres el libro. Bueno, ahora no podés salir a comprar el libro. En casa todos tenemos un libro guardado. Ponete a leerlo. No está de adorno. Agárralo, sacalo de la biblioteca, de la mesita, del mueble donde está guardado y fíjate qué es lo que tiene para enseñarte ese libro que apareció justo ahí cuando giraste la mirada y lo viste. Es porque en ese momento lo tenías que ver. Entonces toma la oportunidad. Socializate a través de videollamadas y haz planes para cuando todo pase. Necesitamos proyectar. Por eso también hablaba de generar proyectos nuevos, de generar ideas nuevas, de diseñar. Es importante. Y también es importante que te mantengas comunicado. Pero no todo el día hablando más de lo mismo, de lo que pasa. Se habla de cosas bonitas. Vos tenés una vida rica, una vida valiosa. Tenés un montón de cosas realmente dignas de compartir. Solamente tenés que verlas, reconocerlas y poder bendecir a otros o acompañar a otros o llevar un mensaje positivo a otros. Por eso te pido que te relaciones a través de estos medios que gracias a Dios hoy podemos disfrutar. Hace ejercicio diariamente, reduce el estrés, mantiene el cuerpo en un buen estado, mejora tu ánimo, te ayuda a tener pensamientos positivos y a tener buena energía. Cada uno puede hacer ejercicios en su casa. Hay gente que tiene equipos para hacer ejercicio y lo puede hacer. Pero tampoco es algo limitante si no lo tenés. Podemos hacer ejercicios con nuestro propio cuerpo, con nuestra silla, con las latitas de arvejas. Simplemente moviéndonos, pero teniendo diseñado un periodo de tiempo para hacer exclusivamente eso como una rutina. Porque es una rutina que te ayuda a cuidarte. Es como si tomases un medicamento, es como si cuando comes los alimentos. Bueno, esto también cuida tu cuerpo, cuida tu alma, cuida toda tu energía y vitalidad. Es importante que prestes atención en eso. Estudia, estudia. Hoy tenemos muchas opciones. Lo he lanzado, no lo digo para que adquieras solamente mis productos. Para eso tengo mis redes sociales y los expongo, los muestro, los ofrezco. Y está al alcance de todos para que puedan ver los ofrecimientos que les estoy haciendo. Pero más allá de eso, busca la opción que estás necesitando. Conéctate con eso que querés aprender. Con eso que vas a necesitar aprender para afrontar lo que se viene después de esta crisis sanitaria. No piense que vamos a salir ilesos de todo esto. Vamos a salir, pero vamos a necesitar habilidades nuevas. Y ahí está el desafío, en que nosotros podemos superar todo lo que se va presentando. Pero necesitas prepararte. ¿Sí? Necesitas estudiar. Y hoy podemos estudiar a través de estas hermosas pantallas, de las computadoras, de los teléfonos. Necesitas prepararte. Necesitas estudiar. Y vos me vas a decir, tal vez, yo soy grande, mi gas y me voy a poner a estudiar. Hay muchísimas plataformas online, virtuales, que no es lo mismo. Las plataformas learning. Hay un montón de posibilidades para que vos puedas prepararte para todos los desafíos que se presentarán luego. Y no es negatividad. La persona temerosa es la persona que siente que no tiene recursos para afrontar todo lo que pueda llegar a venir. Las personas que están preparadas no temen porque tienen los recursos para afrontar lo que es la adversidad o los nuevos desafíos. También te propongo que crees cosas. Ponete a crear. ¿Sí? Es importante. A lo mejor no hace... Hay algunas actividades que no teníamos ni idea cómo hacerlas. Y bueno, ponete a practicar. Ahora dispones de ese tiempo extra que antes no tenías. Ponete a practicar. Ponete a aprender. Existen muchísimos tutoriales de un montón de cosas. Hoy todo está en internet. Hoy no necesitas medios extraordinarios para adquirir el conocimiento. El conocimiento está disponible en todos lados. Está la decisión tuya que es la que tenés que poner en acción para adquirirlo y tenerlo con vos. Así que ponete a crear cosas. Y también te propongo algo muy lindo. Mirate al espejo y recuerda que lo fácil de hacer, como todo esto que te estoy proponiendo, también es fácil de no hacer. Por eso guarda, tengamos cuidado en no caer en esto de voy a hacer, voy a hacer y después no hago nada. Di en voz alta, yo puedo hacerlo. Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Ténelo en cuenta. Convencete de esto. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Yo sé que sí. ¿Tú lo sabes? Espero haberte ayudado. Espero que te guste este micro. Si te gustó, compartilo, promocionalo. Que simplemente lo que estamos haciendo es ayudar a muchas personas que tal vez no se les ocurrió esta nueva mirada. Desde la FM Vive y desde Lorena Lerda Mentor Coach, que es mi firma, les dejo un saludo muy grande. Y gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo micro. Chau, chau. Chau.